Caballero, ya me parece usted familiar. ¿Ha venido antes al casting? Sí, sí he venido antes al casting. ¿Nos repite su nombre? Yo soy Leo Dan, birrizaga. Leo Dan, pero no va a imitar a Leo Dan. No, es mi nombre. Muy bien. ¿Has venido nuevamente como Willy González? Así es, como Willy González nuevamente. Muy bien, vamos a escucharte entonces. Dinos bien fuerte. ¿Quién eres y cántanos? Yo soy Willy González. Beso, 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 beso. Siempre cada encuentro parece el primero Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor Entre beso y beso parece el primero Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos Que no es casual, los dos buscamos eso Señor Leo Dan, vamos a parar aquí Porque le digo que de vos estamos como en la segunda temporada Bien, físicamente la barbita, estas cosas lo ayudan Tiene que decidir a qué época de Willy González se va a parecer Porque hay como varios cortos de pelo Y también creo que bajar un poquito de peso No le haría mal para parecerse más al personaje Yo le voy a dar mi voto, yo creo que sí Yo digo que sí Efectivamente tienes que definir un poco el look Que estás buscando en la época de Willy González Pero sí, es un sí Yo creo que tienes que entrar con más cancha Porque los salseros tienen esto de que Tienen que hacer que la gente baile Y ya lo estás logrando al final cuando empezaste a hacer eso Ya tienes que ser más seguro en el escenario Y este, pero la voz está parecida Yo creo que puedes llegar a transformarte Digo que sí Muy bien, bienvenido a la siguiente ronda nuevamente Gracias Y ahora nos vamos a... ¡Un corte comercial!